¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues vamos a entrar ahora sí en materia y a continuación les presento algunos elementos que vamos a reflexionar para lo que será esta actividad. Esto corresponde o correspondería a la clase del sábado 19 de septiembre y bueno, ya la semana pasada con el maestro César, ustedes trabajaron lo que fue el capítulo 1, el capítulo 1 del libro de El Valor de Educar de Fernando Sabater. Bueno, por aquí me complica un poquito la parte del fondo virtual, pero bueno, vieron el capítulo 1 de Fernando Sabater, un capítulo dedicado al aprendizaje humano. Así que ahora vamos con el capítulo 2 y yo voy a poner sobre la mesa algunos aspectos que quisiera compartirles y bueno, la idea es reflexionar juntos en torno a estos elementos que marca aquí el texto. El capítulo 2 se llama Los contenidos de la enseñanza y bueno, pues el libro como tal es el libro del valor de educar. Quiero brevemente decirles que para mí es un tremendo placer siempre encontrarme con este libro cada que trabajo la materia de filosofía de la educación porque precisamente este es el primer libro que me tocó leer cuando llego a la facultad de pedagogía en la Universidad de Colima y es un libro que nos deja leer el maestro Carlos Olmos, muy conocido por todos ustedes y que me tuve la fortuna pues de que me impartiera esta materia acá en la facultad de pedagogía y para mí es un libro que realmente no pasa de moda porque sin duda nos hace repensar siempre esto que dice ahí en el título El valor de educar. Y precisamente en ese sentido es de que va esta frase del autor, esta frase que aparece en el prólogo del libro, un prólogo que Fernando Sabater le dedica a los profesores, a él le pone a la maestra, pero en general lo hace para el gremio de profesores y dice la educación es un acto de coraje, un paso al frente de la valentía humana, cobardes y recelosos abstenerse. Reitero, el libro se llama El valor de educar y con esta frase Sabater nos hace ver cómo es realmente importante darse cuenta de que aquellos que están interesados en el tema educativo es porque realmente le quieren entrar con ganas, realmente tienen ese coraje por querer cambiar las cosas, realmente se trata de personas que aún viendo la situación tan complicada como se encuentra educativamente hablando, socialmente hablando, también en las cuestiones de fe incluso, ¿verdad? Pues aún así tenemos gente valiente que intenta, que busca, que encuentra los caminos para a través de la educación transformar a las personas y con ello también la vida de las sociedades. Entonces, si decías Sabater por ahí también, o sea, si alguien intenta entrar al ámbito educativo sin esta pretensión, sin este propósito, pues mejor, sería mejor que dejara y que no intentara pensar lo que es la educación. Por eso también señala ahí, cobardes y recelosos, mejor, mejor absténganse de estar en este tipo de temas, en este tipo de actividades porque harían más mal a lo que es esta actividad de ir formando a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, por eso, por eso es el valor de educar como tal lo marca Fernando Sabatero. Y en este segundo capítulo que él dedica, pues, a la parte de, propiamente, los contenidos de la enseñanza, nos hace ver que, bueno, efectivamente los seres humanos, si bien nacemos como seres humanos, tenemos que llegar a serlo, ¿no? Como lo comentaba un poco en el primer capítulo, ¿no? O sea, tenemos que llegar a realmente ser humanos. Entonces, si bien la genética nos predispone a llegar a ser humanos, solo por medio de la educación y la convivencia social conseguimos efectivamente serlo, ¿no? Entonces, ese individuo que nace y que se encuentra en los primeros años con sus padres, con su familia, en su contexto familiar propiamente, pues, conforme va creciendo, entra en socialización con los demás, primero con los que están cerca de él, en su casa, y después va entrando en contacto con otros como él, ¿verdad? Con otros yo, con otros seres humanos, y también en esa convivencia social va encontrando elementos que le hacen aprender a ser humano, ¿no? Claro, también está la figura propiamente de la institución educativa, que ahorita vamos a ver cómo entra también en funciones y que hace también su parte, ¿no? Digamos, la escuela, el centro educativo por excelencia, pues, también tiene que hacer lo suyo y de esa manera crear una alianza, familia, con la educación propiamente que se da en la escuela, con profesores, con directivos, con la gente, pues, que está responsable del ámbito educativo, para que a través de esa alianza, este individuo que ya está aquí con nosotros en el mundo, pues, lógicamente, llegue a ser humano, tal y como se espera que lo logre propiamente, ¿no? Lo primero, para educar a otros, es haber vivido antes. En este segundo capítulo, Sabater hace algunas alusiones a la parte del tiempo y nos dice cómo el tiempo influye en el ámbito educativo, ¿no? Los seres humanos somos seres que estamos condicionados, en cierta manera, porque el tiempo nos marca la pauta de muchas de nuestras actividades, ¿no? Entonces, aquí, en esta cuestión, él dice, bueno, efectivamente, podemos educar a otros, pero para poder educar a otros, tendríamos que tener en cuenta esta parte del tiempo, en cuanto a que hay que haber vivido antes lo que después queremos enseñar a los demás. No solamente, dice él, se trata de haber vivido en general, o sea, de que haya pasado el tiempo por ti, sino que efectivamente hayas tenido previamente ese conocimiento que ahora tú quieres transmitir o que ahora tú quieres compartir con otros, ¿no? Entonces, el educar a otros se puede siempre y cuando yo previamente tenga ese conocimiento que a su vez quiero transmitir a mis semejantes. La condición humana nos da a todos la posibilidad de ser, en alguna ocasión, maestros de algo para alguien. Y, lógicamente, hay algunas actividades donde los expertos son propiamente los que están en el mismo nivel que los otros, ¿no? Por ejemplo, decía él un comentario en torno a cómo, si se trata de enseñarles, de enseñar un juego, los niños son los que enseñan a otros niños a jugar, ¿verdad? No viene el adulto y le dice cómo tiene que hacer tal o cual juego, sino que los propios niños de una etapa, a lo mejor superior, enseñan a otros niños de edades inferiores a jugar una de las actividades propias que ellos tienen, ¿no? Y también esta cuestión del tiempo se ve muy reflejada en cómo, por ejemplo, las nuevas generaciones, los jóvenes de hoy en día que ya están muy metidos en el ámbito digital, pues nos enseñan muchas veces a los adultos, ¿no? Ahora ellos son los que tienen la pauta del conocimiento en el ámbito digital, en el ámbito de las tecnologías. Y, por ejemplo, eso que ellos manejan también, ustedes, por ejemplo, que están tan cercanos al ámbito de las tecnologías, de las nuevas herramientas digitales, pues es muy probable que ustedes sean los profesores de los adultos en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eso es el haber vivido. Si ya tengo yo la experiencia, por lo tanto, esa experiencia me da la posibilidad de educar a otros. Los conocimientos, sin embargo, se van haciendo más abstractos y complejos. Y conforme eso pasa, quiere decir que entra en funciones la escuela, la institución educativa. Porque, bueno, también se puede entender como que, ah, entonces todo lo aprenderemos por experiencia. Bueno, pues no, ¿verdad? O sea, el hecho de que cualquiera sea capaz de enseñar algo a alguien, tampoco quiere decir que cualquiera sea capaz de enseñar cualquier cosa. O sea, hay cosas ya mucho más específicas, mucho más a profundidad, que sí requieren de expertos, que sí requieren de una institución propiamente formativa, en la cual se podrá llegar a encontrar ese tipo de aprendizajes, ¿no? La escuela, la institución educativa aparece cuando lo que ha de enseñarse es un saber científico, no meramente empírico y tradicional. Es decir, claro que podemos aprender mucho desde el ámbito de la informalidad, en el hogar, con los amigos, con los familiares, pero hay cosas donde ya esa experiencia no es suficiente y necesitamos acudir a los expertos, a la parte científica, que, bueno, pues la podemos encontrar en la institución educativa propiamente. Y, bueno, efectivamente, ahí aparece reflejado un ideal educativo que también yo diría, así como lo comenté al principio, que el libro no pasa de moda, pues este ideal educativo griego tampoco pasa de moda. La paideia griega, ¿no? Esta fusión entre educación e instrucción que nos lleva a entender que los seres humanos venimos con la intención de formarnos tanto en el carácter como también en la parte de conocimientos que nos sirven para la vida productiva, ¿no? En un principio, en la antigua Grecia, la separación era muy tajante, ¿no? Y aparecía por un lado educación, por otro lado instrucción, ¿verdad? Y entonces el ideal educativo griego iba más apegado al ámbito de la educación, es decir, la formación del carácter, la integridad moral, aquello que le permitía al individuo tener una vida activa en la polis. Entonces, para ello se ayudaba de la figura del pedagogo. El pedagogo era un esclavo, ¿verdad? En ese momento que estaba en cada uno de los hogares y que ayudaba a los nuevos ciudadanos, a los niños en su momento, pues, a irles formando en ese tipo de habilidades, de elementos como son el carácter y la integridad moral. El pedagogo hacía esa labor de tutor del niño, tutor del menor, ¿verdad? Para irlo formando en ese tipo de situaciones. Y por otro lado, en la escuela se daba la instrucción y ahí aparece la figura propiamente del maestro que le da ya otro tipo de conocimiento, ya más de tipo instrumental, que le van a servir para una vida productiva, ¿no? Para llevarlos a la práctica en un trabajo, en una actividad laboral, etcétera, ¿no? Y decíamos, este ideal educativo, pues, hoy se ve ya más integrado, ¿no? Es decir, no podemos ya pensar que están por separado, sino que efectivamente, digamos, no existe educación sin instrucción ni viceversa, ¿no? Lo dirá Sabater así. O sea, necesitamos entender que hoy las personas, al menos están tratando, pues, lógicamente, de acudir a centros educativos a formarse en unas ciertas habilidades, en ciertos conocimientos, ¿verdad? Científicos, por ejemplo, aquellos que intentan entrar a una facultad de medicina para ser médicos, pues, claro, ¿verdad? Les van a enseñar propiamente las materias que tienen que ver con el ámbito de la medicina. Sin embargo, no se dejará de lado o no tendría que dejarse de lado también la formación de los valores, del carácter, de esa parte integral de la persona, ¿no? Hoy, al menos los planes de estudio de las diferentes instancias formadoras, tanto de los niveles básicos como de los niveles superiores en la educación, pretenden esas dos cosas. O sea, formar a la persona y formar también, pues, las habilidades que después le van a servir para su ámbito laboral propiamente, ¿no? O sea, no se trata ni de formar solamente máquinas, ¿verdad? Ni quedarnos solamente con la formación del carácter, sino hacer de la educación una integración de ambos elementos, ¿no? Lo que decían los griegos, tanto educación como instrucción son unidas en una sola, en una sola, este, como tal, en un solo elemento, en un solo concepto, para ubicarlos propiamente como esa razón de ser de los seres humanos, aquello que nos va a llevar a ser realmente humanos. Estas son algunas de las reflexiones que podemos encontrar en este segundo capítulo. Lógicamente, yo les invito a que lo lean con detenimiento. Y, bueno, con base en lo que yo les he comentado y compartido en este pequeño video, quiero que me ayuden a hacer una reflexión. Es decir, que cada quien, con base en esos elementos, haga su reflexión y no la deje aquí escrita en los comentarios, ¿no? Yo voy a estar retroalimentando sus contribuciones con la intención, pues, de socializar el aprendizaje y de poder ir conociendo cuál es su pensamiento en torno a estos elementos que marca por aquí el segundo capítulo del libro de Zabater. Adicionalmente a esto, adicionalmente a los comentarios que vas a dejar aquí en este video, te pido, pues, que revises la sección de actividades porque hay otra actividad con otro de los temas que menciona también este capítulo 2. Entonces, bueno, estas son propiamente las instrucciones para esta primera semana. Una vez que has visto este video, deja tu comentario, deja tu análisis del mismo, ¿verdad? Para ello puedes aprovechar el texto base que tú lo tienes en PDF y también dirígete al apartado de actividades para que revises la nueva actividad que también tendrás por ahí. Bueno, sin más, esto sería todo por mi parte. Reitero que los videos deben ser videos en cierta manera cortos para que también ustedes no puedan seguir con el resto de las actividades. Y bueno, cualquier tipo de duda, cualquier situación, pueden escribirme ya sea un WhatsApp o bien dejarme un mensaje en inbox como ustedes lo decidan y lo crean más conveniente. Muchas gracias y seguimos en comunicación. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.